En esta lección de ajedrez te traemos Contragolpe Implacable Una reacción del negro que deja al blanco retieso y sin chance Disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien Aquí estamos con un nuevo video de Chess Touring Y en esta lección de ajedrez te traemos Contragolpe Implacable Una lección de ajedrez donde aprenderás que al mínimo error Se da vuelta la tortilla y te pega donde tú pensabas que estabas pegando En esta partida jugaba de 1895 con blanca Fuccini, con negras Olivari En esta partida donde el blanco comenzó con E4 Y vamos a entrar a una italiana Después de caballo C6 alfil C4 Y aquí el negro elige caballo F6 y la defensa de los dos caballos Que linda oportunidad para el blanco si quisiera jugar caballo G5 Cuando usted tenga esta posición juegue caballo G5 Aprende a ser valiente y a jugar al ataque Y aprenderá muchas cosas del ajedrez Pero bueno, esa es una de las opciones que tiene el blanco La otra es jugar de 3 La otra es jugar caballo G3 pensando en el desarrollo Y la otra es jugar D4 Que se conoce como la variante abierta Pero bueno, en esta posición teniendo tanta opción exquisita El blanco juega la simple D3 No se enreda Y entra en la apertura moderna del alfil En el juego italiano con la defensa de los caballos Esto en la teoría usted lo puede encontrar en C55 ¿Qué puede jugar aquí el negro? Bueno, el negro es una cosa básica que puede mirar el desarrollo Podría jugar alfil C5 Podría jugar incluso A6 Va a tirar un B5 y sacar al alfil de casilla blanca por B7 Podría jugar incluso el alfil a D6 Que ya no es tan correcta parece O H6 Evitar un eventual avance del alfil hacia G5 En la partida el negro juega alfil C5 Me parece una movida natural Deja listo al negro para enrocarse corto Y ahora el blanco se enroga corto, ¿no? Completa su desarrollo, vemoslo así Después del alfil C5 Otra opción podría jugar caballo C3 O C3 preparando D4 O H3 Pero bueno, el blanco prefirió enrocarse Deja su rey blanco en protección Y el negro ahora que saca el alfil Tiene varias opciones Una es enrocarse Otra jugada es A5 Otra es D6 Y otra es H6 Lo más jugado es enroque o D6 En la partida el maestro Olivari jugó D6 Si después de enroque corto el blanco Se jugara, por ejemplo, enroque corto El blanco podría seguir con torre 1 Ahora D6 Habiendo jugado alfil de casilla blanca C3 a 6 H3 Bloqueamos los accesos de los alfiles Alfil E6 Buscando cambiar alfil de casillas blancas Alfil por F por B4 Alfil a 7 hasta atrás Nicolás Y después de alfil E3 Caballo H5 Y una partida pareja Con el blanco con ventaja apertura solamente Hubiera sido otra línea Pero después de enroque corto Enero voy a jugar D6 Abre juegos alfil de casillas blancas Para llevarlo eventualmente a G4 Y clavar el caballo de F3 ¿Qué opciones tiene el blanco acá? Esta posición que estamos viendo Ha pasado a un yuco pianísimo Y para estudiar el yuco pianísimo Usted tiene que revisar lo que es C50 Pero bueno C3 podría jugar el blanco Podría jugar torre 1 Podría jugar caballo C3 Tiene buenas movidas de desarrollo el blanco Incluso el caballo AB de 2 Lo que más se juega suele ser C3 El peón a C3 Y en segundo lugar El A4 Interesante Pero bueno En la partida El maestro con blanca Juega caballo C3 Si después de D6 Hubiera jugado por ejemplo C3 Veamos un poquito la línea A6 Con la idea que si D4 El alfil se viene a A7 B4 El alfil A7 A4 El blanco se expande Pero el flanco dama Caballo E7 Torre 1 Caballo G6 Interesante Reacomodo el caballo Y la partida Donde el blanco tiene ventaja de apertura Que podría venir por ejemplo Caballo D2 Y aquí el negro tiene la opción De poder jugar alfil D6 Robe corto Etcétera Pero la partida está Equilibrada El blanco como dije Con ventaja de apertura Eso sí que el blanco Después del D6 Del negro Hubiera jugado C3 Pero jugó caballo C3 Prefirió el desarrollo del caballo Y ahora el negro juega alfil G4 Clavando el caballo de F3 Después del caballo C3 Hay maestros más profilácticos Que juegan H6 Otros incluso juegan caballo A5 Para atacar al alfil de casilla blanca Del blanco Otros juegan incluso A6 Con la idea de jugar B5 Pero aquí el maestro Olivariz jugó alfil G4 Clavando el caballo Que otra alternativa disponible Y aquí el blanco tiene opciones Puede jugar caballo E4 Para pegar al alfil de C5 Puede jugar H3 Preguntándole el alfil que quiere O puede jugar el caballo B1 Pero es como retroceder Lo más jugado obviamente es H3 Que es lo que jugó aquí el blanco Entonces aquí el negro empieza a pensar En una trampa La trampa, la caña de pescar Donde generalmente El alfil está grabando un caballo La pieza que clava el caballo Está amenazada por un peón Y el negro entonces O el jugador que tenga esa posición Juega el peón Para defender al alfil Con la idea de que si me comen Abro la columna H O la columna A Según sea Y eso es lo que jugó Olivariz Pero H5 en mala Después de H3 Había que jugar al alfil H5 Y si caballo D5 Caballo por caballo Alfil por caballo A5 C3 El blanco Lento pero seguro Caballo E7 Alfil B3 C6 Y una partida equilibrada Pero después de H3 El negro se acuerda De la trampa La caña de pescar Dice Voy a jugar H5 Pum 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 Me comen Como Y tengo ataque Y juega H5 Y es mala Porque ahora el blanco Juega lo correcto Juega peón por alfil Nada de tontería Se come la pieza Para ver si el negro Tiene algo que demostrar Después de H5 Se podría jugar también alfil G5 Pero obviamente una pieza Una pieza Y tomar acá no es malo Es buena Buena movida Castigando el blanco al negro Y el negro sigue con su plan Peón por peón Toco el caballo de F3 Abro la columna H Estoy bien en el plan Dice el negro Pero está mal Y ahora el blanco ¿A dónde salta? Podría saltar a E1 Podría saltar a H2 Podría saltar incluso a D2 O a G5 Si caballo H2 Simplemente G3 Alfil E3 Peón por caballo Jaque Rey H1 Empecemos a cambiar compadre Y el blanco quedando tranquilo F por E3 Caballo A5 Se va al alfil Alfil D5 C6 B4 Peón por alfil Peón por caballo Peón por peón Torre B1 Dama 5 Y aquí el negro mejora La otra idea era que después de peón por peón El caballo saltara a E1 Pero aquí viene caballo por peón Interesante para meter la dama en H4 No se puede tomar el caballo G3 Hay que cuidar la casilla H4 Es el tema Caballo por peón Igual nomás compadre Dama por peón Y aquí el negro sacando ventaja Caballo por torre Y estoy tranquilo Pero en la partida después de peón por peón El blanco juega el caballo a G5 Ojo Que el blanco está mejor La idea del blanco es atacar el punto F7 Y aquí el negro debe haber jugado torre F8 Y defender el punto Pero sigue obsesionado con el plan de La columna H abierta El alfil mirando esta diagonal Y ataca el punto F2 Con G3 Que mala Como decíamos después de caballo G5 Torre F8 Y hay que cruzar los dedos Porque aquí el blanco está muy bien Obviamente tiene pese a ventaja Por la leceta que hizo el negro Pensando en que el alfil en G4 Iba a darle chance Y le ha dado problema G3 Caballo D4 Rey G2 Nos damos chance al negro Dama D7 Pero aquí el blanco está Muy bien después de Alfil a 3 Y se enroque largo Para pasar las torres Puedo jugar alfil por caballo Alfil por alfil Caballo D5 Y el blanco con buen juego Pero en la partida Después de Caballo G5 El negro sigue porfiado Y juega G3 El problema Que ahora el blanco Se equivoca grosero Está mejor Pero se manda el condoro Se ve en la tentación de Si toma con caballo O cae la dama O cae la torre Y eso lo anudila La gula lo entrampa ¿Y cuántas veces hemos dicho Que la gula es mala consejera? Bueno Es una mala consejera Pues compadre Va el blanco Y se come el peón Con el caballo Y esa es mala Y resulta que esa movida Va a cambiar el giro de la partida Y le va a dar la chance al negro Que no tenía En realidad después de G3 El blanco ganaba fácil Con alfil por peón Jaque ¿A dónde se va el rey? Por ejemplo Si el rey se viene a F8 Le meto caballo E6 Jaque al rey Cada dama Nada que hacer Si después de alfil por peón Se juega rey E7 Caballo D5 Jaque Caballo por Peón por caballo Sigo tocando el caballo D6 Torre H4 Me como el caballo Y el blanco Con posición ganadora Si está pensando en dama H8 Bueno Caballo H3 no va a comprar Nada que hacer Y el blanco Tiene material suficiente Como para compensar después Uno pensaría torre por caballo Peón por dama H3 Uy cuidado El negro golpeando la puerta Dama H5 Y sacaban toda la esperanza Interesante Y la otra idea Es que si después de alfil por peón El rey se viene a D7 Bueno Alfil E3 Rey C8 Alfil E6 Rey B8 Caballo F7 Doblete Y ahora tengo la ventaja Pero en la partida Después de G3 Lamentablemente el blanco No hizo alfil por peón Jugó caballo por peón Y eso le va a costar La partida al blanco Porque ahora viene Un contragolpe implacable De Olivarí Partiendo por caballo Por peón Buena movida Está pasando la dama H4 Oh my god Y el alfil Que clava el peón de F2 Y como la gula Es mala consejera El blanco se tienta Dice Bueno Pero espérate Me puedo defender Puedo hacer torre por Puedo salir arrancando Me voy a comer la dama Y comer la dama Es más mala Que pegar a la abuela Después de caballo Por peón del negro Que una buena respuesta Había que comerse la torre Pero El negro quedaba Con mejor juego Dama H4 Dama H5 Hay que reaccionar Y entregar el material Dama por dama Alfil F7 Jaque Dama por alfil Caballo por Caballo por peón Caballo H8 Caballo por peón Jaque Y el negro mejor Lo va a empezar a agarrar Para el deseo Rey H1 Caballo F2 Y cuando haga Rey G1 nuevo Se pone para la foto Puedo jugar caballo de 1 Si quiero En fin Pero después de caballo Por peón El blanco Ahora sí que se pone ciego Juega caballo por dama Y ahora el negro Lo va a rematar De manera pero contundente Al peón Por peón Jaque Torre por peón Le juega alfil Por torre Rey F1 El blanco B Que tiene el escape Por E2 Torre H1 Jaque El rey se viene a 2 Pero le meten caballo De 4 Y el caballo No solamente a jaque Cierra la casilla F3 de escape Uy Mate 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 ¿Qué me dicen? Un contragolpe Implacable De Olivarí Que acabó con el sueño De Chunfo de Fuccini Por ser goloso ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero bueno Ahí está el resultado La gula Echa a perder Buenas partidas ¿Le gustó esta partida De ataque de olivarí De contragolpe Implacable? Si le gustó Deje su comentario Deje su like Y le dice en el video Compártelo con su amigo Jerezista Enseño a salud Suscríbete a su canal De YouTube Invite a su amigo A suscribirse a YouTube Para que seamos 50.000 100.000 500.000 1.000.000 De suscriptores Y se puede apoyar En Paypal Fantástico Porque así puede gastar Más tiempo Con el ajedrez Para que usted aprenda Más Y sea mejor Y mejor en su juego Y nos estamos viendo Otra lección de ajedrez Que esté bien Chau chau Más tiempo Más tiempo Más tiempo